Vamos a donde doña Diana González, mire doña Diana, esa retragila de embuste que usted dijo ahí, que si las nenas no querían ver a su papá, mire es falso, pero como unas niñas que no quieren ver a su papá, según usted dice, que le tienen terror, como es posible que se vean tres y cuatro veces en semana, contentísimas, como es posible que celebren cumpleaños, contentísimas, como es posible que en este fin de semana se hayan visto en diferentes sitios esas nenas súper, súper alegres, pero cuando le hablan de mamá, oh, 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 espérate, espérate, yo digo, doña Diana, mire, siempre habla quien menos puede, usted es la menos que puede hablar, porque usted, mire usted, ahora es que usted está con la cuestión de las niñas, las mismas niñas que se la quitaron a usted, las mismas niñas que se la quitaron a usted el departamento de la familia, se la quitó ahí a las millas, algo estaba pasando ahí, le estaban ustedes metiéndole cosas a las niñas, en su momento se sabrá, en su momento las niñas tienen que sentarse en corte, y esa es una de las preguntas que le van a hacer, porque, mire, no estoy diciendo que usted lo haya hecho, ni doña Ivette, ni Anacacho, pero si esto se sabe, si se sabe en algún momento dado que ustedes trataron de coaccionar a esas niñas, es un encubrimiento, ahora, mire, doña Ivette, doña Diana, usted dice que las nenas estaban gritando, papi, 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 mire, yo le garantizo que en ese momento, de ese sueño de esa niña pequeña, ok, a la cual usted, usted mencionó el nombre ahorita, eso no se, eso no se, se supone que no se haga, pero mire, a lo mejor esa nena en ese sueño se estaba tratando de acordar de algo y pidiéndole ayuda, porque en la casa no estaba Ametali, habían otras personas, y entonces esa niña en su sueño es que empieza, papi, 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 y cómo usted llega a esa conclusión, entonces, mire qué graciosa es usted, usted dice, ay, que la pobre Ana, cuando Felipe Gómez le preguntó, pero ven acá, ¿qué pasó allí? Ay, no, es que, mire, yo no sé, pero es que a veces uno tiene el sueño pesado, Felipe Gómez no le preguntó a usted por Ana Cacho, Felipe Gómez le preguntó a usted qué pasó allí, y usted no contestó, como siempre, que nunca contesta las preguntas, mire, doña Diana, yo le pregunto, el mayagüezano Roberto Nin, tiene 44 años, uno de los mejores aeromosos, o lo que llaman Flight Attendant de American Airlines, usted le metió varias leyes 54, o sea, el papá, el papá de sus dos niñas, el papá de sus dos niñas, pregunto yo, usted le metió varias leyes 54, usted lo estaba privando a él de la custodia de las dos hijas de usted y de las de Roberto Nin en paz descanse, 44 años, doña Diana, dígame, doña Diana, contésteme si es o no cierto, porque siempre, como digo, siempre habla la que menos puede, la que nunca se acercaba a la familia y ahora está cerca de la familia, la manipuladora, mire, qué de cierto hay que su difunto esposo Roberto Nin, usted le metió varias leyes 54, digo, yo pregunto, y usted no quería que se acercara allá por la calle Florencia, allá en Villacaparra, y el hombre pasó por allí corriendo bicicleta porque él era adoración con sus hijas, dígame si es o no cierto, dígame si es o no cierto, como ya usted está hablando, ¿verdad? Pues se ha metido a la televisión, pues vamos a hablar, mire, dígame si es o no cierto, doña Diana, que su esposo estaba corriendo bicicleta, usted llamó a la policía, lo arrestaron, lo llevaron allí al desto de Juan Domingo, y el hombre como estaba en una depresión porque usted no le dejaba ver sus hijas, yo estoy preguntando si era que usted no le dejaba ver sus hijas, mire, agarró la correa, un hombre de 44 años, dígame si es o no cierto, que agarró la correa en plena celda y se ahorcó, y se ahorcó, doña Diana, no meta las patas, no se ponga a hablar porque usted tiene su pasado, y el pasado suyo, mire, indica de que no está diciendo la verdad, tan sencillo como eso, ¿de qué estamos hablando? Vuelvo y repito, Mayagüezano, Roberto Nin, tan sencillo como eso, usted se ha puesto sábado y domingo a estar hablando, estupideces que no tenía que hablar, usted no tiene que tocar nada, ninguna vela en este entierro, usted ha puesto a Ametalí como el padre más violento que este estilo de otro, mire, si Ametalí le dijo a usted, si no me dejas ver las nenas, llamo a la prensa, llamo a esto, pues mire, pues su razón tiene, usted no es quien para dejarle no ver las hijas a Ametalí, órdenes de quien estaba siguiendo a usted, así que mire, contésteme toda esta pregunta, solamente he hecho preguntas, porque yo sé que usted está mintiendo en esto de las niñas, está mintiendo y en su momento se va a saber.